Música No hay cosas más bonitas Que las que yo he vivido Desde que tú eres mía Ternura y caricia Cual paloma en su nido Todo ha sido alegría Porque tú has comprendido mi vida Que sin mí no viviría Y el que nunca ha sufrido en la vida Tal vez nunca amaría Ay, por eso me nace un grito de amor Porque derrota el dolor al fin Porque derrota el dolor mi vida El cual se escuchará toda la eternidad En mi alegre canción El cual se escuchará Toda la eternidad En mi alegre canción Música Como nace el amor tierno y grande Cuál puro manantial Que bajando la tierra Va regando pladera Y al mar para reposar Desesperadamente Desesperadamente te busco Pero sin descansar Que se repita en coro este grito Que es mi felicidad Ay, si tú me quieres también Mi vida Así seré muy feliz Cariño Así seré muy feliz Mi vida Nunca podrá acabar Si en el alma jamás Mi cariño por ti Nunca podrá acabar Si en el alma jamás Mi cariño por ti Mi cariño por ti Mi cariño por ti Mi cariño por ti Mi amor Si elоном Esté orgullo por ti Mi cariño por ti Mi cariño por ti Quintō